Los hondureños amanecieron este día emocionados y esperanzados por la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Desde muy temprano las principales calles de Tegucigalpa, capital de Honduras, se llenaron de simpatizantes que iban listos a presenciar el evento histórico. Jóvenes y adultos se dieron cita en el Estadio Nacional, a donde acudieron alrededor de 26.000 personas bajo estrictas medidas de bioseguridad. Quienes no pudieron ingresar se quedaron en las afueras, pero no les importó porque querían ser parte de la primera toma de posesión de una mujer en dicho cargo en Honduras. Cabe mencionar que el acto comenzó desde muy temprano con una misa en la basílica de nuestra patrona de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, donde Castro agradeció a Dios en los momentos previos a su investidura. Tras ello, y arropada por una caravana de seguidores del Partido Libre que vitoriaba cánticos a favor de la mandataria, Castro recorrió de pie en la parte trasera de un vehículo las principales avenidas de la capital. La nueva presidenta, ataviada con un sombrero de ala ancha, saludó ilusionada durante todo el trayecto a sus fanáticos, quienes le escoltaron hasta la entrada del Estadio Nacional, donde fue investida este jueves. Ahí, junto a la compañía de su esposo, Manuel Zelaya, asumió el poder, siendo la primera mujer en llegar a la presidencia en la historia del país centroamericano. Un hecho que destacó en las primeras palabras de su discurso y que definió como histórico. Vamos a concentrar los mayores esfuerzos en cuatro sectores permanentemente reclamados por los ciudadanos y ciudadanas. Educación, salud, seguridad y empleo. En su discurso destacó la educación, la salud, el apoyo al agro y el combate contra el narcotráfico, entre otros puntos. En la ceremonia estuvieron presentes representantes de diversos países, entre los que destacaron el rey de España, Felipe VI, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, además de líderes latinoamericanos de izquierda, aunque hubo una notoria ausencia de mandatarios regionales. Castro llega al poder en medio de una convulsión política inédita en el país, con un parlamento con dos directivas paralelas y la disidencia de algunos miembros de su partido. En los próximos cuatro años, la presidenta, quien ha dicho tener una propuesta de refundación del Estado socialista y democrático, deberá solucionar algunos de los problemas más arraigados de Honduras, como la pobreza, que afecta al 70% de sus 9,5 millones de habitantes, más de un millón de desempleados, malos sistemas de educación y salud, y una violencia criminal, corrupción, narcotráfico, entre otros temas. Hasta aquí la información, te invitamos a que te mantengas pendiente del sitio web de Diario La Prensa y sus redes sociales. Yo soy Julia Murillo.